Me sigues o no me sigues todavía Real hasta la muerte No hay excusa Gaste 30 mil en la medusa Ella siempre que quiere me usa Aquí si la saca la usa Que cojones Aquí se gasta chavo con cojones Pero siempre con el palo Por si me bajo Y lo jalo No hay excusa Gaste 30 mil en la medusa Ella siempre que quiere me usa Aquí si la saca la usa Que cojones Aquí se gasta chavo con cojones Siempre andamos con los palos Y nos bajamos Y te lo damos Y lo jalo Aquí todas las palas son jalo Aquí te muere bueno o malo Aquí se muere Pablo y Gonzalo Dos kilos en la USA Estoy millonario en el jeho Cuando tú queis Y llamo el mío y te prendemos el spray Y tengo la corona en el tren Yo siempre he sido el rey Bájame el moco O te tumbamos del palo como coco Ahora todos quieren guerra con el loco Y si te alumbro te apagamos como foco No hay excusa No hay excusa Gaste 30 mil en la medusa Ella siempre que quiere me usa Aquí si la saca la usa Usa Que cojones Aquí se gasta chavo con cojones Siempre andamos con los palos Y nos bajamos Y te lo damos Haciendo tickets y maquillo Sin ir a Cuba Las cubanas en el cuello Pa' que llore la mía Que llore la de ellos Y los palestinos pa' tumbarte de camello Me siento como Messi Pero él está con Ali y yo con Nike Cristiano Ronaldo Casi todos mis carros están saldos La presión es real hasta la muerte Tu corillo coopera con los agentes En la muñeca cabrón tengo 120 Él hice la tomen ahora me pidió los dientes Que si Anuel está choteando Y los papeles están más limpios Que los 100 millones que tengo en el banco Soy 27 en la blanca y me gasto un millón en el pato de Philly Ya yo estoy manco Tú puta en el VIP Tú no entras a la disco si no tienes ID Ella dice que despide y me mandó mal beso Y si no es Espray no la mara beso Ey Hazme un despojo La X6 diabólica sin todo en rojo Ey Ya mi disco es platino Como Anuel charteando en los billboards latinos Me cago con una reina Mufasa Carole 7 millones vale mi casa Una casa vale Richard Milley Y a todos ambiciosos que les pasa No es excusa Caste 30 mil en la meusa Ella siempre quiere un meusa Aquí si la saca la usa Usa Que cojones Aquí se gasta chavo con cojones Con cojones Siempre con el palo Por si me bajo Y lo jalo Directo desde Medellín Yo no soy Kanye pero puede que me viaja con Kim No voy al banco pero hay chavos en el maletín Y no soy Don pero me siento como el King of Kings Let's go Y no hay excusa En la Versace si compramos toda la medusa Me dicen rico en Medellín con la plata de la usa Y en la calle a mí me cuidan por ser alguien conmigo a usar Amén Y no fronteen Que ustedes todos saben mis niveles Lo de la joya ya compré cuando era un nene Desde que tengo millones no hablo de sienes Y No hablamos tanto Los Murakami costaron tanto Me compro otro 10 que vuela más alto Y cuando me bajo es directo pa'l Phantom Yeah No hay excusa Gaste no sé cuánto en la medusa Ella siempre el que quiere me usa Aquí estamos machi no te confundas Que cojones Aquí se gasta chavo con cojones Con cojones Siempre con el palo Con los palos Por si me bajo Y lo jalo Brrrr Brrrrito Brrrr Gracias por ver el video.